¡Ay, cómo mola! ¡Naranjita! Aunque yo creo que ahora mismo con la ropa que llevamos pega más el este Sí Vale, esta zona de momento parece que no podemos hacer mucho más Vamos a volver a a la otra zona que había alguna había una cosa de la que nos podíamos colgar Nos vamos, BD1 No sé si nos hemos dejado algo por ahí, pero bueno Mira, por aquí podemos trepar Y hay otra zona Vale, esto no debería esto creo que debería estar en funcionamiento para que pudiéramos subir allí arriba ¿Sabéis? Vale, esto no se puede activar todavía necesitamos algo una especie de máquina o de talento tecnológico o alguna cosa así Mira, ahí hay una reja a la que deberíamos poder subirnos que nos habíamos pasado Joder, este juego es espectacular, tío Creía yo que hoy íbamos a terminar digamos con este planeta con Zafo pero es que no paramos de encontrar cosas, men ¡Ah! Fallo con los blasters Ahí está No es fácil, eh lo de los blasters parece una tontería pero no es fácil vienen muy rápido cuesta evitarlos no es sencillo devolverlos ¿Veis? Con razón Luke Skywalker entrenaba esto Ah, no alcanza Skull no alcanza Skull hay que darle sí o sí hay que repeler los blasters sí o sí Droides sonda Algunos droides pueden tener la habilidad de piratear y controlar las funciones de los droides sonda se pueden manejar físicamente y usar de arma El droide sonda imperial también conocido como Probot era una unidad de exploración y reconocimiento del imperio galáctico esta unidad de blindaje ligero está equipada con seis brazos manipuladores que se extienden desde una cápsula central y con varios brazos retráctiles con sensores para recoger muestras El núcleo de su cerebro central está recubierto de receptores y sensores de alta resolución incluyendo sensores de movimiento acústicos sonoros y sistémicos un medidor de radiación una cámara magnética y una holocámara cuenta con un sensor atmosférico y planea con un generador repulsor capaz de maniobrar sobre cualquier terreno Sus órdenes principales son explorar y vigilar posibles amenazas para el imperio como insurgentes fugitivos y objetivos especializados es decir nosotros vale aquí un eco 2 de 3 de esencia de vida espadrones alerta roja abatieron al comandante con una espada láser esto necesita energía esto necesita energía dice y ahora vale vale pues ahora mismo estoy más perdido que un pulpo en un garaje en un garaje amigos míos siendo sincero quizás tenga que llegar allí por ahí podemos correr por esa pared no es barro tío además no que va que va necesitamos algún tipo de dispositivo que dé energía a estas cosas para acceder a estas zonas sabéis que no tenemos aún y por aquí bajar es un suicidio ¿no? sí Naringapoki muchas gracias por el follow bienvenido bienvenidas al canal no no vale nada nada no podemos hacerlo simplemente simplemente el juego me está diciendo márchate de aquí no puedes hacer esto de momento le falta energía y no tienes la herramienta para hacerlo y ya está me está diciendo toca corneta y retírate Seto amigo mío toca corneta y retírate me da que esta zona va a haber que que volver cuando tengamos esa herramienta que no sé si se conseguirá aquí en este planeta en el propio Zafo probablemente no seguramente se consiga en el siguiente planeta en Azomiro o en Kashyyyk vale lo peor no tiene viaje rápido entre las diferentes zonas no está muy lejos una vez te las conoces pero hay que volver a pata ni siquiera entre los diferentes puntos de guardado sabéis puntos de meditación que eso sí que podría tenerlo Kashyyyk son una unidad de Age of Empires 2 es que el Kashyyyk es una unidad de Age of Empires 2 Kashyyyk es un planeta de Star Wars bueno hemos conseguido un montón de cosas por aquí volveremos a Zafo un follow pero de momento yo creo que nos vamos a marchar de aquí este juego se presta mucho a directillos de exploración de cosas que nos hayamos dejado en otros planetas ¿sabéis? lo cual es fantástico directillos tipo Assassin's Creed Odyssey un poco sí pero a ver no tan exagerado porque el Odyssey era con secundarias y secundarias y venga y sabéis era otro tipo de juego muy muy abierto del cual jugaremos los DLCs en algún momento así que sí amigos Alexios volverá ¡sí! ¡lo tengo! ¡luchad contra él! ¡supongo que quedamos tú y yo! ¡intenta parar esto! vale creo que si cogimos el ascensor que hemos dejado atrás es que el mapa ser en 3D a veces es un poco what pero bueno normal que lo hagan en 3D de todas maneras está pensado bien no sé por cuál de los dos ascensores es este vale es por el de allí es por ese de allí no sé que no no sé es tal Pues bueno, a ver cómo se da con el resto de juegos Pero de momento este juego Candidato a Goti puede estar ahí Queda mucho, por supuesto Para el año siguiente Este no entra para este año, sino para el siguiente Pero... Joder, aprieta, ¿eh? Sí, pero bueno Se ha quedado atrás tu primo Jota Ah, bueno, me lo estaba diciendo Dani Vamos a llegar a Mantis Y creo que lo vamos a dejar por ahí en directo Mañana tengo que hacer cosas por la mañana Madrugar y eso Que me apetece entre cero y nada Pero bueno That's life Macho, he cogido otra vez el ascensor que no es Sí Bueno A veces es que es un poco laberíntico el juego Como es tan... Tiene tantas zonas y tal Te pierdes un poco Es un poco laberíntics Es por allí Que de todas maneras en aquella zona Nos hemos dejado una caja Eso para empezar Si yo estoy dando vueltas en círculos ¿Es la fuerza que me está... Me está... Perturbando los sentidos? O solo que es la 1 y 23 de la mañana Y tengo que irme a dormir Probablemente la segunda No llego La caja que nos habíamos dejado Aquí está Tú, hay 80 Poncho Nuevo poncho adquirido Viajero Voy a dejarle el que tiene Que queda incredible Vale Vale, es el otro Es ese de allí El que nos va a llevar A la zona que yo quiero Que es Alamantis Pasando del primo de Jota Adiós El de viajero es muy New Vegas Sí, muy Big Iron Big... Big Lightsider ¿Sabéis? Vale Pues por aquí es Vamos a volver seguro A Zafo Porque te dejas de cosas, tío Y también tenemos que volver Bueno, a Braca No sé si podemos volver Seguramente no Pero a... ¿Cómo se llama el segundo planeta, tío? A Poga, ¿no? Tenemos que volver A hacer mil cosas, tío O sea, nos faltan allí cosas por coger Estoy disfrutando este juego Como un niño pequeño, tío Me está encantando Juegazo del demonio Cuando saca el sable Cambia la mandíbula Dice Len Se pone como así Como... Que mira Que hay caminos Que no hemos visto En fin, tío Vamos a ir a echar un ojo Ese El último, el último El último, el último Uh, colateral Que les ataque un caminante Uy, pobrecitos míos Ahora vamos Primero dejadme que mire A ver si hay una cajita Con algo fancy Vale Vale, me he caído Se oye al AT-AT de fondo Dándoles pa'l pelo Dándoles pa'l pelo a estos Vale, por aquí no es Me cago en mi vida Venga, voy a ayudarles Y volveré luego A por lo fancy Esto es bondad Esto es bondad La fuerza es fuerte En mí hoy El lado luminoso Es fuerte en mí Bosh Bosh No Dame un estimulante Rápido Contra El piloto Por aquí Esta era la zona Que teníamos que explorar Esta era Que no podíamos En un principio ¿Os acordáis? Que dije Por aquí habrá que volver Pues aquí es Ah Pues sigue bloqueada Por el otro lado Es un atajo De todas maneras Tampoco tiene mucho misterio Vamos a volver a la mantis Recién llegué Dice Matt Pues Te perdiste Dos horas y media Nos hemos hecho Un montón de cosas En zajo Y hemos conseguido Un montón de cosas Súper bonitas Así que bueno Estamos ya de vuelta A la mantis Que espectáculo Chaval Como te mueves de bien Solo dime Que no hemos venido Hasta aquí en vano Allí a la tumba De un sabio cefo Está claro Que usaban la fuerza Una civilización avanzada De portadores De la fuerza Que desaparece No es raro Que el maestro Cordoba Estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer Los cefo viajaron Al planeta Kashyyyk Oh Cordoba tenía un amigo Wookie y Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira La cosa está muy fea Ahí abajo El imperio Les está dando A esos Wookie Pero bien Pues a prepararse Para luchar Creo que te va Este estilo de vida Parece que luchar Contra ese caminante Te ha dado confianza Bueno ¿Cómo Lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza ¿Con la fuerza? ¿Con la fuerza? Que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste De usar la fuerza? Cuando comenzó La purga Y Los soldados Clon Nos traicionaron Mi Padaguan Y yo Reunimos a niños Yedai Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla Imperial Nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran De mi Padaguan De Trila Ella se quedó Escondida Con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber Dónde estaban Y Cuántos quedaban Pero Sobre todo Querían saber Sobre Córdoba ¿A dónde había ido? Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal ¿Tu Padaguan Sobrevivió? No Por eso No podemos Rendirnos No podemos Dejar que El sacrificio De los demás Sea en vano Madre tú ¿Cómo están Las cosas? Estoy Intentando Poner mis ideas En orden Ya, normal Normal Bueno ¿Queréis que miremos Las piezas nuevas De la espada? Tenemos alguna nueva ¿No? Antes de terminar Vale Esto nada No ha cambiado nada Esto tampoco Aquí sí O este sí lo teníamos Naturaleza elemental Uy, este está muy chulo Este está fancy Bueno, no sé Vamos a dejarlo como estaba No voy a tocar mucho Habíamos conseguido material Lol Arcetón En negro Aleación Cobre Duracero A mí me gusta Con hierro silvano Tío Es liviano No sé Es que el negro Queda muy guapo También ¿Qué me perdí? Casi todo Criptoniano Tío Estamos Estamos terminando Estamos terminando Lo vais a tener De todas maneras Cuando os perdáis un directo Queda en Twitch Y de todas maneras Esta serie La resubiré En breve A A Youtube O sea Se irá subiendo En capítulos En breve ¿Vale? Tenéis tanto en Twitch Ahora cuando termine Se queda subido Podéis verlo entero Y dura una semana Eso Y Aquí hemos conseguido Algo Nueva semilla Plantada Vale Pues muy bien Y Lo resubiré También A Youtube Bueno chicos Pues con esto Me retiro Me gustó la campaña De los cumanos A mí sí que me gustó Menuda pasada Sin más chicos Lo voy a dejar por aquí Muy a mí pesar Porque me quedaba jugando a esto Horas y horas Y horas Y horas Y horas Con vosotros Vicio extremo Me pegaba con este Con este juego Genial Absolutamente fantástico Este Jedi Fallen Order Muy guay Un grandísimo juego A todos los niveles Completísimo Divertidísimo De jugar Así que De verdad Recomendadísimo Sin más chicos Muchísimas gracias Por haberos pasado Y nos vemos Nos vemos en el próximo directo Así que nada Cuidaos mucho Pasad buena noche Y hasta mañana Mañana nos vemos Tanto en Youtube Tenéis Vídeos de Hecho Vampires Y por la noche Nos vemos Con más Hecho Vampires Además Empezaremos la campaña De Attila El 1 Así que bueno Nos vemos chicos Cuidaos mucho Hasta la próxima Chao Chao Chao